Como dijo Alfredo, no cabe más que agradecimiento. Fueron cuatro años que al principio se hicieron más largos, los dos primeros costaron. Ya el año pasado fue distinto, ya empezamos con resultados más firmes y más... Y la verdad que era más fácil ir juntando Hacienda. Hoy estamos viendo lo que es el esfuerzo de esos cuatro años, por supuesto, si no hubiese sido por el equipo que formamos, que somos, esto no hubiese sido tan sencillo. Y bueno, gracias a los productores, nuestros amigos, nuestros clientes, todos los remitentes que se repiten remate a remate, que son los que van confiando en nosotros y son los que, por suerte, están contentos y son la mejor propaganda. Así que gracias a los productores, gracias a la firma, que es la que nos apoya en todo este trabajo, a la prensa, ni hablar, que siempre están acá. Y bueno, los compradores, que se lucen con la hacienda. Muchas gracias.